Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando como te lo prometí, aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces inspirar Porque el amor que te ofrecía es un amor a todo dar En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón me da en tus ojos En tu boca su cara va Están todos mis antojos, mi gana quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecía es un amor a todo dar Y la pobreza no me importa que al cabo pobre nací, así me quedo ¿Para qué quiero riquezas? Si no tengo amor sincero me conformo como estoy Teniéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecía es un amor a todo dar Y la pobreza no me importa, estoy listo Mira, la pobreza no me importa, estará listo Por ejemplo, lo haces supirar centígrado Si no tengo miedo, no me importa, finalmente te voy a partir Mi corazón te quiere a ti Mi corazón te quito Mi corazón te quito Mi corazón te quito Mi corazón Si no te quito